En la sartén grande puse suficiente aceite de aguacate, comodé las albóndigas a la orilla del sartén para freír los vegetales en la parte del centro. Me gusta freírlas en lugar de hervirlas porque me parece que le da más sabor al caldo. En el centro del sartén agregué la cebolla, después la zanahoria y después los cejotes al final. Cuando quedaron medio cocidos agregué la salsa de tomate y esperé 5 minutos. Agregué el caldo de pollo, más o menos una taza de agua, laurel y un manojo de cilantro. No tapé y dejé que hirviera más o menos 5 minutos. Quité las impurezas y la grasa extra. Agregué las papitas más o menos 5 minutos antes de que estuviera lista para que no se recosan. Quité el cilantro y el laurel y lo serví con un poquito de cilantro y un chorrito de limón. Hice todo en un sartén, me tomó 45 minutos y quedó buenísimo.